¡Gracias! ¡Dale, dame la pata! ¿En la sala? ¡Dale, está bien de que está esto! ¡No, no, está bien de que está esto! ¡Vamos! 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 ¡Ahí pasa por abajo! ¡Pensilla! ¡Voy! 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 ¡Cambio! ¡ complementary! ¡Parece un caniche todavía zado! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.